La UAS es la universidad más grande e importante del estado de Zacatecas y brinda educación de calidad a más de 35 mil alumnos en los niveles de secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado. Su cobertura educativa abarca el 33% del territorio estatal, que concentra al 66% de la población zacatecana a través de los campus ubicados en las zonas de mayor concentración demográfica. Para mí fue importante estar aquí porque si no hubiera venido psicología aquí a Fresnillo, yo a lo mejor probablemente no me hubiera podido ir a estudiar a Zacatecas. Entonces este pues fue un camino para poder continuar mis estudios y pues estudiar lo que realmente me gusta. Empecé hace alrededor de tres años a acudir a centros de integración juvenil como practicante, ahora hago mi servicio social dentro de la misma, trabajo con grupos, lo que más me ha gustado dentro de esa institución es el trabajo que hago con adultos mayores. De igual manera he colaborado con la doctora Georgina Lozano, es doctora y maestra dentro de esta institución. Bueno, psicología se maneja primero lo que es el tronco común, después de quinto semestre se elige lo que es el área. El área puede ser educativa, clínica, psicología, este, laboral o social, pero bueno aquí en Fresnillo solo contamos con dos que es educativa y clínica. Nosotros les damos a partir del quinto semestre a décimo la oportunidad de conocer esas áreas y ya una vez que egresan pues bueno pueden seguir trabajando en ellas. ¿Qué hace un clínico? Porque luego nos preguntan y no sé qué voy a hacer cuando egrese. Claro que nosotros les damos la oportunidad de que estén practicando, cuando estudian aquí practican directamente en las instituciones que corresponden. Si es el área educativa se van a las escuelas, es decir, trabajan en primarias, secundarias, preparatorias o demás y están teniendo una relación directa con los estudiantes, con los alumnos, en escuela para padres, en trabajo de técnicas grupales, etcétera. Y en el área clínica, bueno, pues se nos van a diferentes instituciones hasta también, por ejemplo, lo que es en el área médica, lo que es este, los institutos como el IMSS, como el ISTE, etcétera. Y bueno, ellos ponen también sus laboratorios cuando egresan. Me he desarrollado de una manera muy satisfactoria, he podido encontrar pues las diversas áreas que me gustan. Ahorita pues yo les comenté, estoy en educativa, me gusta mucho este ámbito laboral porque trabajas en todos los aspectos de la educación, desde los niños pequeñitos hasta los ancianos. Yo solamente por ser educativa no quería decir que te vas con niños, puedes desarrollarte en el lugar que tú quieras y te abre muchas puertas. Entonces es muy importante estar aquí y me ayuda en la vida cotidiana. He crecido mucho como persona. En un día programamos una hora de tutorías para la mañana y una hora de tutorías para la tarde. En esa hora todos los chicos están con su tutor porque se tenía la dificultad de, precisamente, los chicos a veces no asistían porque decían que tenían clase, que interrumpíamos sus actividades. Entonces, bueno, fue ponernos de acuerdo y dedicar este día a jornadas. Es solamente una hora. Pero además los chicos tienen la opción de acudir cuando lo requieren a su tutor, en el momento que lo requieren. Y nos ha funcionado esta forma de trabajo. En un día programamos una hora de tutorías para la mañana y una hora de tutorías para la tarde. En esa hora todos los chicos están con su tutor porque se tenía la dificultad de, precisamente, los chicos a veces no asistían porque decían que tenían clase, que interrumpíamos sus actividades. Entonces, bueno, fue ponernos de acuerdo y dedicar este día a jornadas. Es solamente una hora. Pero además los chicos tienen la opción de acudir cuando lo requieren a su tutor, en el momento que lo requieren. Y nos ha funcionado esta forma de trabajo. Es de suma importancia, pues, que ellos desarrollen las habilidades que adquieren en las aulas académicas, no nada más lo teórico, sino que a la práctica lleven las habilidades necesarias para desarrollar lo que hacen aquí los chicos. Los chicos, primeramente, diseño de talleres, en las escuelas, en las instituciones públicas. Después del diseño de talleres, bueno, pasan por nuestra supervisión con las maestras que estamos aquí. Damos nuestro visto bueno y luego ya desarrollan la aplicación de estos talleres. Eso en un primer momento. En un segundo momento entran como coterapeutas con nosotros, con consentimiento informado del paciente, es decir, con la autorización previa del paciente, para que ellos también vean desde el encuadre que hacemos, la aplicación de entrevistas y las técnicas que nosotros utilizamos. Primero entran como coterapeutas observadores, no participantes. Después, en otra fase del proceso psicoterapéutico, participan ya. Hasta que nosotros vemos que ya dominan esas habilidades como coterapeutas, pues, ya los dejamos solitos. Pero es de suma importancia las prácticas y el servicio social de los chicos. En muchas de las veces se puede viajar a otro lado o así, para estudiar lo que te gusta. Y pues, si es algo que te gusta y algo que amas, pues, es totalmente hermoso y poder estar aquí es algo muy apasionado. Y si tienes pasión por algo, lo vas a demostrar. Y mientras más importante sea eso, pues, más te vas a enamorar de la psicología. En este caso, ya está enamora de la psicología. Cuando yo me incorporo al proceso de formación en licenciatura, no contábamos con los recursos en casa, en mi familia. Y entonces había pocas opciones. Las opciones eran buscar algo que pudiera estudiar aquí mismo en mi comunidad o no estudiar. La ventaja que yo tenía es que sí había como mucho interés por formarme en esta carrera. Desde secundaria yo quería ser psicóloga. Entonces no tuve mucho conflicto. Es una gran ventaja para quienes podemos estudiar en nuestra misma comunidad. Porque económicamente es una gran oportunidad. Nos abre esa posibilidad de estudiar en casa y de poder desarrollarnos. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de mandar dos alumnas a lo que es Monterrey. Y sus experiencias, bueno, ellas llegaron contentísimas. Estuvieron en una exposición donde ofertaron nuestro campus y nuestra carrera. Que por cierto, por ahí, pues, hasta les hicimos llegar, pues, insumos de lo que se maneja en Zacatecas. Desde lo que son Tunas y demás. La gente conoció. Pues tú sabes, en Monterrey es otro ambiente totalmente diferente. Y la gente allá las trató muy bien. Los promedios con los que llegaron, aumentaron su promedio, sus calificaciones excelentes, nueves y dieces. Entonces, pues, ellas traen el ejemplo a los demás de que se puede, ¿no? Que pueden salir y a pesar de los bajos recursos, se les dan las oportunidades y se les abren las puertas para que ellos se inscriban aquí y para que conozcan, que conozcan y tengan la oportunidad de seguir creciendo como seres humanos.